hola chicos y chicas ya estamos aquí con otro tutorial hoy vamos a hacer una tarjetita de felicitación esto es un folio un folio de un gramaje de 160 gramos y vamos a medir 20 centímetros de una parte y 15 de la otra vamos a sacar la medida para hacer la tarjeta yo tengo esta cortadora pero se puede hacer perfectamente con unas tijeras vale unas tijeras largas de papel y va a quedar igual de bien como veis he borrado la señal de recortar los 20 centímetros porque al final lo que he hecho es dividir el papel en el folio en dos y la voy a hacer por la mitad vale doblamos bien que quede bien plegada la tarjeta porque esto va a ser nuestra base de trabajo tengo esta troqueladora de bordes de bibi craft que me mandaron en el vídeo que os enseñe hace unos días o lo dejaré al final del vídeo de hoy para que si no lo habéis visto pues veáis todas las cucadas que me mandaron y hay para hacer un montón de trabajos voy a hacer el borde lo voy a hacer así voy a dejar esos cuadraditos para que sea mucho más fuerte si queréis podéis hacer el troquelado y que no se vean esos cuadrados tengo este botecito donde tengo todos los restos chiquititos que voy troquelando y que tienen figuras porque luego me pueden servir para algún otro trabajo tengo este este librito que lo compré en creo que fue en teddy en teddy sí creo que fue allí y veis son papeles transparentes y tienen un montón de dibujos preciosos os lo enseño así un poco rápido para que los veáis pero son preciosos y he elegido el último el marrón porque creo que con este color crema de folio queda súper bonito veis este que es liso porque le quiero poner dibujos o cromos por dentro y cosas así no sé todavía como la voy a terminar yo voy a voy sobre la marcha los que me conocéis las que me conocen ya lo sabéis porque tengo una idea en la cabeza y luego al final acaba saliendo otra completamente diferente entonces como sé eso me voy a hacerla directamente según el material que tengo voy creando y más con el tema de del scrap que estoy empezando y tengo poco material ya lo sabéis entonces voy creando según lo que tengo tampoco hay que salir ahora a dejarse el sueldo en materiales para trabajar porque creo que no es necesario tenemos muchas cosas en casa que podemos reutilizar y podemos emplear para estas cosas y recortar recortado a medida como veis lo que yo quiero es que se vea el marrón en traslúcido en la zona que hemos troquelado sobre todo y con cinta de doble cara pues la he pegado para que no se reblandezca con cola de carpintero o cola escolar se puede hacer pero como es folio no es cartulina muy de mucho gramaje prefiero que no se me se me doble ni nada luego tengo estos sellos que menos lo enseño en el vídeo que que mandaron las cositas de vivicraft de y son preciosos tengo este que son en vertical y nos va a ir estupendo para la tarjeta lo voy a poner en la base para sellar mirar y vamos a hacer lo que os enseñe en el vídeo de presentación de los materiales vamos a coger en este caso he cogido tinta negra en lugar de color marrón vintage la voy a poner negra me apetece que sea negra se pone y se coloca donde queráis que vaya el sello y se presiona fuerte si no presionáis fuerte por todas las partes donde hay sello os pueden quedar huecos vacíos sin tinta veis ha quedado perfecto vamos me tengo que poner una medalla porque creo que nunca en mi vida me había quedado un sello tan grande tan perfecto recordar siempre luego limpiar con la toallita para mantener los sellos en perfecto estado ahora sí con un marrón vintage lo que voy a hacer con este cepillito es darle un toque rústico a la tarjeta para que no brille tanto que no me gusta que brille tanto y que hagan más juego con él con el papel vellum que hemos puesto en la parte interior voy poniendo como queráis yo he optado por por hacerlo a círculos para que quede tipo nube digamos la tinta lo que he descubierto es que es mejor impregnar el cepillito y luego descargar un poco en un papel para que no suelte pegotes de tinta vale porque este cepillito que tengo es muy suave y pensaba que no lo no iba a dejar pegotes de tinta pero si lo hace entonces he decidido hacerlo así en la parte interior lo que voy a hacer es envejecer el amarillo o el color crema de la cartulina o del folio y le voy a hacer una especie de marco porque ahí voy a poner una un papelín donde ponga la felicitación no sé si será de santo de cumpleaños o por un aniversario o una comunión y eso ya es que es cosa vuestra voy a coger este trocito de encaje es un encaje acrílico y le voy a dar forma para poner una decoración en la parte exterior de la tarjeta así está muy bonita pero en el scrap se ponen muchas cosas yo no soy de poner muchas cosas de momento voy poniendo cositas sencillas como me gustan y simples porque tampoco sé cómo cargar una tarjeta digamos no y lo que hago es el encaje lo recortó para que me quede abierto por la parte superior y ahora con la pistola de silicona caliente le voy dando puntos a la vez que voy haciendo un zig zag en la parte de abajo que quiero crear una especie de abanico o como una una especie de flor pero que no es una flor es para que quede bonito en la parte de arriba en la zona izquierda me ha gustado y luego si poner en medio de este encaje un detalle bonito que le dé luz y que le dé color a esta tarjeta tan chula que vamos a hacer creo que un detallito en plan romántico le quedaría muy bien y tengo estas purpurinas en forma de corazoncitos chiquitines que son como diría yo un negro gris metalizado y son preciosas pero preciosas y lo que voy a hacer es poner un par de toques en algunas zonas de la tarjeta donde yo crea que va a quedar bonito voy a poner un conjunto de corazones a ver qué tal queda he optado por pegarlos con un poquito de cola escolar y lo que hago con este boli que este boli es especial para el punto diamante entonces lleva como una especie de cola y lo que hago es coger la pieza lo mojo en un poquito de cola y lo plasmo en la tarjeta ahora viene lo complicado ahora viene porque yo tengo cuatro tonterías que voy reuniendo cada vez que voy yo a un bazar o al tedio donde podemos comprar por aquí y voy reuniendo piecitas o intercambios que hemos hecho que me han regalado un montón de cositas y mirar voy a ir probando de lo que tengo lo que más me gusta o lo que mejor quede al final al final al final de todo lo que tenía por aquí he optado por poner una florecita de tela beige le corto la parte de atrás que sobresale demasiado yo la quiero más metida en el encaje y voy a poner esa flor es preciosa pero preciosa me encanta y la voy a poner encima del encaje blanco creo que resalta lo justo y necesario para darle un toque romántico a la tarjeta que estamos haciendo tengo este folio que este sí es un folio este es de menos de 80 gramos no sé cuántos gramos tiene pero es muy finito casi traslúcido y lo que voy a hacerle es una voy a cortarlo para que me quepa dentro del círculo que he dejado en amarillito y ahí poner la dedicatoria o la felicitación para quien vaya a esta tarjeta he cogido unas medidas más o menos para que me quepa y lo que voy a hacer con una tijera especial es hacerle un borde dentado con esa tijera para que parezca una blonda o un encaje rosita digamos no un rosa palo que es este folio y le vamos a dar esa forma para poder luego escribir encima gracias amigo una vez tengo el círculo hecho o el óvalo lo que hago es poner un poco de cola en barra que es para mí lo mejor para pegar este papel tan fino y pegarlo antes lo que queráis podéis hacer la dedicatoria antes o después de pegar la blonda que hemos creado yo lo he hecho antes y una vez escrito lo he pegado en la tarjeta sabéis que mi cabeza mientras voy trabajando va dando vueltas como la mayor de vosotras la creatividad no se para por estar haciendo un trabajo que crees que ya tienes planeado hasta el final entonces que ha pasado que antes de pegarlo he visto que el rosita brillaba mucho y esta tarjeta es un poco más bien romántica al estilo vintage y no tiene que brillar entonces he cogido una tinta que tengo que es como dorada pero no es dorada dorada deja un color dorado brillantoso pero como veis en la cámara parece marrón no es marrón es un dorado raro un dorado viejo lo llamaría yo y le da un toque súper súper chulo le ha quitado la brillanteza aceptar ese rosa tan brillante no entonces ahora le pongo la cola y si cuando ya tengo esto decididamente acabado lo pego y así seguimos maquinando porque el problema es que aquí no pararías nunca puedes seguir y seguir y seguir y seguir ahora pongo esto aquí pero es que estoy mientras mientras estoy pegando la dedicatoria estoy pensando en que en que puedo hacer más a esta tarjeta no la quiero cargar demasiado pero sigo viendo que podría hacer más cosas que pasa pues que he cogido la otra mitad del folio amarillo y y al final pues la empleado recordar pegar muy muy bien los laterales para que no se nos despegue el papel es súper importante ha de quedar muy bien muy bien pegado si no tenéis una plegadera que es este palito que estoy empleando yo también antes empleaba o las espátulas de repostería o cosas así algo plano una tarjeta de crédito vieja o una cartulina más dura todo esto sirve se trata de que se quede todo bien bien pegadito pues lo que os decía he cogido la cartulina amarilla he tomado la medida del otro lado y he pensado que en lugar de que se viera tanto vellum que es tan marrón y es tan chillón pues lo que he pensado es ponerle un cachito de esa cartulina y que parezca que es la continuación de la tarjeta ahora lo que hago es tomar la medida porque yo lo que quiero es que el vellum se vea transparente entonces cojo un poquito más atrás del vellum para que lo amarillo sólo se vea en lo que sería la tarjeta y una vez tengo la medida hecha lo recortó bien recortado ya os digo o con esto con unas tijeras no hay ningún problema y lo voy a pegar en la parte trasera de la tarjeta aquí vale para tapar el exceso de marrón vellum que este es muy chillón lo podéis pegar como queráis con la cola en barra o con la cinta de doble cara esta me va súper bien la verdad es que me va muy bien y he optado por poner esta como veis hago mucho hincapié en poner la cinta en los bordes para que no se levanten si se levantan la tarjeta va a quedar un poquito estropeada y no nos interesa que quede así por lo tanto lo más importante es que los bordes queden bien pegaditos pegamos la cartulina y mirar que chulo queda veis miramos que todo esté bien centrado y queda súper chulo pero para mí le falta algo le falta algo le falta algo no sé qué es pero le falta algo y tengo esta cinta es preciosa también es traslúcida como podéis ver y creo que va a quedar muy bonita si la pongo alrededor de toda la unión de la tarjeta a ver en el centro de la tarjeta donde doblamos la tarjeta no porque es una cinta muy finita de organza la podemos la voy a pegar con cola de cola escolar porque quiero simplemente pegar el centro para que se quede ahí y quede digamos tapada la unión de las dos cartulinas que tenemos si se ve algo del vellum pues esto lo va a disimular entonces queda muy muy y aparte que le va a dar un toque súper elegante vais a ver qué bonito queda simplemente la pegamos de arriba abajo en la parte interior y en la parte exterior y abajo lo que voy a hacer es un lacito bien chulo para que quede colgando de la tarjeta para que se vea la tarjeta a la hora de hacer el lazo lo único que tenéis que tener en cuenta es que os quede más en la parte exterior que en la interior porque si no luego no podremos cerrar la tarjeta vale veis yo lo he puesto más hacia la parte exterior así cuando cierre la tarjeta quedará fuera y quedará colgando y mirar qué chula ha quedado que me decís quiero saber vuestros comentarios si os gusta no os gusta si lo hubieras hecho otra cosa me lo diréis quiero saberlo pensar que yo me inicio y que esto me está enganchando un montón sobre todo con estos materiales tan chulos que me dio vivir craft que que ya no sé desde que los recibí no paro de hacer cosas os recuerdo que os dejaré la caja de información los enlaces de los materiales que he empleado del vídeo anterior y aparte un 10% de descuento si queréis comprar algo de lo que habéis visto bueno espero que os haya gustado que hayáis disfrutado igual que yo y que os animéis a hacer muchas tarjetas para estas navidades para los cumpleaños los bautizos comuniones para todo y que podáis dejar volar vuestra imaginación nos vemos en el próximo tutorial va a ser divino un besito chao gracias por la música nos vemos en el otro lado y y y y y y y y y Gracias por ver el video